Desde las tortas del cuadrilátero les informo sobre esta marcha, miles de mujeres que alzaron la voz para exigir justicia y derecho a una vida libre de acoso y violencia, en el Zócaro pidieron respuesta por las mujeres desaparecidas y asesinadas, hubo marchas en prácticamente todo el planeta y una minoría encapuchada hizo pintas y dañó algunos monumentos, esto en la Ciudad de México hubo dos heridos, en la conferencia de prensa de esta mañana se presentó el plan para crear infraestructura con inversión privada, Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, informó que se van a concentrar en 147 proyectos, una inversión de 859 mil millones de pesos, el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja el pronóstico de crecimiento para México, 0% nulo crecimiento en este año, argumenta riesgos internos y externos y Lorenzo Córdoba, presidente de línea, afirmó que el recorte del presupuesto pone el instituto en límite crítico, se suspendieron clases en ciudades de Baja California Sur y de Sinaloa por las fuertes lluvias, es el Frente Frío 18 y un sismo magnitud 6.4 en Albania dejó a 13 personas muertas y 400 heridas. En Argentina un tribunal condenó a 45 años de prisión a dos sacerdotes por abuso sexual de niños sordos, mientras que la Casa Blanca y el Capitolio tuvieron que ser cerrados por una alerta de seguridad, se violó el espacio aéreo de una aeronave no reportada, pero la alerta fue levantada luego de 20 minutos y justamente tienes 20 minutos, Brody, para comerte esa torta. Gladiador se llama. Gladiador. Gladiador. ¿Y si te la echas? Si me la echo en 15 minutos. No te lo puedo creer, es como para mí todos mis primos. No la echamos. Bueno, antes de eso, yo me siento y tú nos cuentas de los deportes. Con todo gusto. Ricardo Peláez será presentado como director deportivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara ya esta tarde, mientras que Luis Fernando, el flaco Atena, será ratificado como director técnico. El América, eliminado ya en la liguilla, en el fútbol femenil, pierde con Monterrey que estará jugando la final. Torneo internacional en Cancún de la Liga Premier con la participación de equipos de Francia, de Guatemala, también estará por supuesto de México y también un equipo importante de Sudamérica. Así que un gran torneo que inicia en 7 de diciembre, Pau. Ella es Belén, trabaja aquí y tú preparaste esta tortita. Sí, la verdad sí. A ver, ¿hay quien se la ha comido en serio en menos de 15 minutos? Pues en 27 años que llevamos aquí, 99 concursantes se la han comido en menos de 15 minutos. ¿Podrás? Yo sí puedo. Si lo logras, se los cuento mañana. Adiós. Tragón.